Mi gente, hoy vamos a hacer una rica y deliciosa lengua de jerez. Ahí la hirvimos, ya está hervida. Después de hervida, vamos a limpiarla. Quitarle todo ese cuerito que tiene. Una deliciosa lengua de jerez. Ahí está. Sigamos limpiándola. Hay que quitarle todo eso, el cuerito que tiene. Vamos ahora a picarla. Vamos a picarla. Para sazonarla. Primero la lavamos con limón. La vamos a sazonar con orégano. Ajo en polvo, cebolla en polvo. Pimienta. Adobo. Ahí la estamos sazonando. Una rica y deliciosa lengua de jerez. Vamos a echarle cebolla, ajíes. Y recaíto. Una rica y deliciosa lengua de jerez. Vamos ahora a echarle los vegetales. Vamos a proceder a cocinarla. Pongamos el caldero. Un poquito de aceite. Le echamos. Vamos a sofreírla. Ya ella no va a durar mucho para cocinarse. Porque como ya está hervida. Vamos a echarle la salsa. Ahí ya cogió la salsa. Y dame un par de minutos más. Para apagarla. Ahí está. Ya está. Riquísima. Ahí está. Deliciosa lengua de jerez. Sí, a esas son de mamá para más video. A esas son de mamá para más video.